transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola a todos mi nombre es marisol zurda y soy experta en el transgeneracional y proyecto sentido y colaboradora de la orden de ayala hoy os voy a hablar del nacimiento con carencia respiratoria las personas que tienen ese nacimiento la carencia respiratoria se suele producir porque llevan el cordón umbilical al cuello y el cordón les está ahogando y no pueden respirar en ese momento de nacimiento esa criatura que va a nacer intenta salir por el conducto vaginal pero al llevar el cordón al cuello se va hacia atrás vuelve a retroceder y todo esto acompañado del ahogo falta de aire o sea que traducido podemos decir que siente como que se va a ahogar y se va a morir por eso necesita para poder nacer ayuda externa tienen que cortar cortar ese cordón umbilical para que pueda nacer como veis es un nacimiento dificultoso para ese feto que viene al mundo eso luego en la vida de la persona se va a manifestar la persona va a resonar con su nacimiento en determinadas circunstancias en situaciones en la que se le presentan desafíos un proyecto nuevo que tiene que realizar etapas de su vida en el que se le presenta algo nuevo y tiene que estar preparado sentirse seguro para seguir adelante avanzar y qué sucede ahí pues esa persona se siente impotente incapaz incluso nota que esa situación no puede gestionarla entrar en un cuadro de ansiedad en el que siente que no puede respirar se ahoga y la única manera de poder conseguir avanzar en ese momento es con la ayuda exterior alguien que le acompañe le apoye le ayude a poder superar ese obstáculo en el que se encuentra esas situaciones se le van a seguir repitiendo en su vida porque en cuando se encuentra en una situación nueva en un desafío algo que tiene que afrontar y vuelve a engramar en su nacimiento y en ese nacimiento es una primera impronta donde grabó su imposibilidad de nacer se ahogaba no podía respirar y necesito la ayuda externa cortando ese cordón para poder nacer entonces la solución ante esto es tener la posibilidad de volver a renacer para ello vamos a hacer el camino al inconsciente y vamos a meter a la persona en su nacimiento va a volver a sentir su nacimiento y ante ese nacimiento va a buscar un recurso que ya posee que ya posee que lo ha vivido en otro momento de su vida para aportar al nacimiento para tener la oportunidad de renacer y sale salir así de esa situación de dificultad que le tocó vivir al nacer con ese renacimiento y aportando ese recurso va a vivir su nacimiento desde otra percepción va a verse la posibilidad de ese empuje va a tener el empuje de nacer de venir a este mundo no va a encontrar ningún obstáculo de un cordón como el que tuvo de ese ahogo esa falta de aire no por el contrario va a ser un nacimiento sin ninguna dificultad y cuando incorpore en su inconsciente ese renacimiento a partir de ahí en su vida las situaciones que se le presenten nuevas nuevos desafíos que tener que afrontar lo va a vivir desde otra percepción ya no se va a sentir impotente esa impotencia ya no porque no la va a sentir no le va a llevar a un estado de desvalorización y tampoco va a necesitar ayuda externa para poder avanzar en su vida porque ahora ya con el nacimiento que va a conectar en esos momentos de desafío es con el nacimiento en el que le aportó ese recurso que le dio la oportunidad de renacer y de afrontar a partir de ahí toda su historia de vida desde otro prisma por ello este acto de sanación del nacimiento para toda persona yo creo que es fundamental para poder afrontar a partir de ahí tu vida desde otro lugar ha sido un placer estar con vosotros hasta pronto y y y y y y y